Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ay, ay, estoy apretando todas las... Se me volvió a abrir la puerta Ay, se me está pegando No te olvides de suscribirte a los demás canales Y seguirnos en las redes sociales Hace unos días abrimos un canal Es más como un vlog, ¿vale? Así, hablando normal Vamos a empezar a subir videos ahí Más personales para quien le guste el chisme Y saber que hay más detrás de nuestras vidas Los dejo en la descripción, suscríbanse Y también una tarjeta Hola, hola gente hermosa, preciosa de YouTube Entonces, pero qué bien El día de hoy me he robado el canal del Keon El Keon está atrás de mí Ando un poquito desanimado No sé qué voy a hacer, la verdad Tengo, a ver Tengo que ir a una aldea, supuestamente Ay, me da miedo porque todo esto es sorpresa para mí Mira, y si mato una hecho oveja Echo oveja Necesito carne Está bien perrechima esta metralleta, ¿eh? Oye, hasta Se va como para arriba Así como Como... Ay, espérate ¿Para dónde va? Ajá, así como las verdaderas No manches, qué chido A ver, espérate ¿Qué es eso? Ah, es un porco spin Sí Ay, no, sácate No, 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 no Ya se fue A ver Tienes que buscar una aldea Ok, encontré una aldea Sí, camino medio raro Es porque Este... No me sé los controles De este... De esta computadora Te vas a hallar unos aldeanos extraños No manches Espérate, espérate, espérate Aguántame las carnes Hola, señor Qué feo está Está bien feo No hace nada Toc, toc No, se mata Se mata No, espérate, espérate Me golpeó Yo solo venía en su cepa Ok Espérate Me voy a morir Ay, no puede ser posible Ahí hay otro Ahí hay otro Ay, no Ahí viene Ahí viene Muerto 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 A ver El problema Es que mi carne cruda No ayuda mucho Y luego están los señores Porco espines estos A ver A ver Ajá Ay, tengo miedo Ay, Dios Que se oye Jesús Espérate, espérate Que no hay nadie A veces en estos lugares Hay comida Ay, ay, ay Pero es que esta carne Está bien pedorra Mira Me agarro mis manzanitas Mira Vamos Ahora sí A ver Ahí hay otro No se acerque Que vengo armada Si te mueves Se quita un poco Recuerda la mano Es lo que te mueve A ver A ver, a ver, a ver Aguántame las carnes Aquí había una Aquí se oía algo Se oía como que había alguien Se oía un ruido extraño Es que, ¿sabes qué? No Me da miedo No andar Andar Se oía un ruido Se oía un ruido A ver La gente escuchó El ruido Se oía como Un monstruo No sé qué era Pero se oía algo ¿No sería ese? No No, eso Eso no era No, eso no era Está oscureciendo Y me da miedo Que me aparezca otra cosa ¿Pero cuántos De esos monos hay? Están bien feos Jesús Allí hay otro Ay, no, pero No hay camas ¿Dónde voy a dormir? Me van a matar Los zombies Es que estos seres humanos No tenían Bueno, no sé Si puede llamarlos Seres humanos Porque están bien feos A ver Que hago Se me abrió la puerta sola Porque se abrió la puerta No sé No tengo balas No tengo balas No tengo balas Me encargas con M A ver, a ver, a ver Se abrió la puerta sola ¿Qué es lo? ¿Quién me explique eso? ¿Para dónde se fue? Oye, ¿sabes qué? Es que estábamos intentando con M Grabar ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Cómo se llama? En servidor pues Pero crasheaba siempre ¿Crasheaba siempre? Sí, sí, sí Y otra vez se abrió la puerta No sé por qué se abre la puerta A ver, a ver Si se abre ya es como si A ver, no sé ¿Quién me la está abriendo? ¿O por qué se está abriendo? Es que esa versión Por los monstruos No sé por el barco En gente Ay, no ¿Sabes qué? Creo que tú le cliqueaste No Yo no le cliqueé Estaba hasta acá A ver ¿Estará arriba? Es que no se ve nadie A ver A ver, espérate Pero recarga otra vez A ver, a ver, a ver Si me muero Es culpa del que No puedo hacer Culpa mía A ver ¿Para dónde tengo que ir? ¿Por qué? Ay, no Babosa No se volvió a abrir sola Se volvió a abrir sola Ay ¿Qué rayos? ¿Pero no hay nadie? No Solo mi No se muere A ver, voltea para arriba Mata, mata a su zombie No, no, no Tengo balas Ay, 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 ay No, no, no No, no, no A ver, ve, ve a ver Mira al techo No hay nadie ¿Y al otro lado? ¿En ese lado? ¿En un esqueleto? No No Ay Ah, caray What? Ah, caray No, no, no ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué rayos? ¿Se pegó el Tommy? ¡No sé que me están pegando! ¿Qué rayos? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mamá! Espérate, 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 espérate Ay, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ay, 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 estoy apretando todas las... Ay, se me volvió a abrir la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me está pegando! ¡Qué me está pegando! ¿Qué era eso? Gracias por verme Me retiro Hasta la próxima No olvides suscribirte a todos los canales Te los dejo en la descripción ¡Adiós!